¿Cuándo estoy grabando? Bueno Queremos saber por qué te fuiste Pues adivinen qué sucede El video dura más de 15 minutos ¿Y qué pasa con un video en este? Ah, por cierto, ya me compré varios minutos Bueno, muy simple Con estas cositas de juego yo te voy a ganar No me va a permitir subirlo A ver, ¿cuánto utilí tú? Por lo que... A por cierto, ya me compré varias minutos Bueno, con estas cositas de juego ¿Qué te pueden ayudar? Yo seguí aquí minando Bueno Aquí lo que pasó es que les intenté mostrar mis dones A ver, ¿qué es lo que tengo ahorita en el inventario? Que yo sabía... Bueno, o sea, ya había pedido varias cosas de juego Esa ya sabe... Bueno, como de ella sabía cómo encontrar cosas y eso Ya sabía cómo también vender esto Y eso es lo que tengo para vender Por eso me hice un poco multimillonario aquí arriba Comercial Y... Espere a un comercial Porque ya saben No puedes avanzar Si es que hay un comercial en curso ¿Qué onda? Bueno, ese comercial nunca... No puedo avanzar si no me... Nunca termino Ahora es el comercial Por lo que... Dejan reiniciar Tengo que reiniciar De comerciante Y les fui a mostrar mis habilidades de comerciante Vamos a... Primero... ¿Cómo no? Me fui a vender algunas cosas Me va a dar 30 Y así me hizo un poco más millonario Tengo una idea si las necesito o no Las botas de comerciante De este solo tengo... A ver este Que este está más caro Eh... Sí Acabado obviamente Aquí yo les estaba mostrando mi avance Bueno Me tardé con mi 10.000 semanas No, no llego Ahí apenas llegué Y... Me dio 5 puntos Eh... Eh... Bueno Aumente de nivel Porque logré llegar a otro Aumentar habilidades Y bueno También otro tipo de mineral Que está... Bueno Que son esas rocotas Mmm Más puntos Eh... Luego Me fui A las grietas Porque pues ¿Qué me traen? Como ya se dio en cuenta Te dan cosas bonitas Y las puedes vender Y te ganas mucho dinero Y pues ahí la rompí Y me dio esto Que no es exactamente Lo que quería Y bla 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 Ahí yo seguí excavando Ah Debo retroceder Bueno Aquí pues Yo seguí excavando Eh... El final de... Aquí yo había llegado A una cueva muy grande Lo cual me iba a facilitar El trabajo Para pues Llegar más profundo Estaba picando feliz De la vida Ahí estaba yo picando feliz De la vida Ah por cierto En una de las anécdotas Que conté ahí Fue que me encontró Un perro comiendo pasto En mi ventana Pero bueno No hay manera de escapar Bueno Ahí decidí Y como yo estaba harto Usar la primera dinamita Que había comprado Cuando me fui a mostrar Mis dones de comerciante Y explotó todo Ahí pues Me autoprohibí El acceso Al dinerito Que estaba allá abajo Aún lo extraño Eh... Bueno No quieren verme picar Luego pues Avance más Ahí van Se le sigue olvidando El dinero Mmm... Bueno Hice una explosión Como es obvio Ahí yo seguí Excavando Hasta que ¿Qué onda pasó aquí? Esta roca Si vieron los capítulos Anteriores Estaba muy arriba Y no debía estar Tan abajo Bueno Me confundí mucho Y también Bueno Las rocas Que estaban ahí No deberían estar A esa altura Pero bueno Seguí Y me encontré Una roca Aquí más oscura Que me llamó Mucho la atención ¿Qué onda? Y... Esta roca Verde Que pues Estaba chida Y pues también Me llamó la atención Me dieron Los respectivos puntos Y hice una explosión Nuclear Cada vez más Aquí llegué Un lago Y me encontré Más material Alienígena Y lo piqué Para que me diera Los puntos De experiencia No me lo sigo Perfecto Miren A ver cuánto Me voy a Y entonces Llegué a este lugar Para intentar Vinar esto Lo cual obvio No lo iba a hacer Por cierto Aquí me estoy dando cuenta Que hay unas cosas Ahí bien padres verdes Lo voy a checar Fuera de cámaras Bueno Claramente Obvio No iba Obvio No iba a picar Eso Por lo que Prepárense Y hice volar todo Y pues ese es El resumen Del capítulo Que no voy a poder Subir entero Porque me tardé Más de 15 minutos Y donde yo grabo Si tardas Más de 15 minutos Ya va listo Por lo que Pues